Vamos a esperar el domingo, es que si no, ya no voy a tener materia. Pero fue muy buena reunión, eso sí le puedo decir, con los representantes del sector empresarial. Y acordamos trabajar juntos. Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento, les expliqué acerca del modelo que vamos a poner en práctica. Dijo también que ellos estimaban varias cifras de lo que está sucediendo en este momento. Un millón ciento setenta mil empresas, desde pequeñas hasta grandes, que han cerrado y no se sabe cuáles y cuantas soportarán este periodo en que estamos viviendo y que eso podría causar al país hasta cuatro puntos del PIB. ¿Cuál es la estimación que tiene usted acerca de esto que nos comentaron ayer ellos? Yo tengo otras cifras, tengo otros datos. Yo estoy hablando de crisis transitoria, que esto nos va a permitir salir pronto, adelante. Hay mucho pesimismo en el mundo, sobre todo en los dirigentes, los expertos de economía, de finanzas, y me acuerdo de cómo nos recetaban eso durante el periodo liberal. Le llamaban realismo económico. Yo estoy sosteniendo que es una crisis transitoria. No puedo, y creo que no se debe hacer un pronóstico hacia adelante en la situación actual, porque no hay normalidad económica, financiera, política. Miren lo que estábamos hablando ayer. Le decía que no se podría hacer un pronóstico porque considero que los precios del petróleo van a aumentar. No hay que olvidar que la primera caída de bolsas se originó por el desacuerdo en la producción de petróleo, el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita. En ese día, fue ese mensaje del presidente Trump. Apenas salió ese mensaje, el precio del petróleo se fue parado. Luego corrigieron de otro país. Creo que Putin dijo que no era cierto, cosa por así, volvió a caer. Pero no tengo duda de que va a aumentar el precio y que se va a llegar a la cuarta. Hay mucha inestabilidad. Entonces no se pueden hacer pronósticos a partir de lo que está sucediendo ahora. Hay que esperarnos. Y yo soy optimista. Además, que es mucho la fortaleza de nuestro país. Tenemos muchos elementos buenos para enfrentar la crisis transitoria.